Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, tratar de ligar con una chica por mensaje es una de las cosas más importantes que puedes hacer para mantenerla interesada. Los chicos que saben cómo conseguir novia no lo ignoran, ya que hoy en día las redes sociales son tan populares que la mayoría de las personas las usan casi todo el tiempo, muchas veces, precisamente para conocer chicas o nuevas amistades. Saber coquetear con una chica es una habilidad que no todos conocen, pero que hace que las chicas muestren interés y quieran conocerte. Cuando conoces a una chica, hablar por mensajes no debería ser tu principal forma de comunicación, pero es inevitable en el mundo actual. Así que cuanto más sepas sobre cómo ligar con una chica por mensajes, más rápido podrás llevarla a citas y pasar tiempo real y físico con ella. Pero, ¿qué es realmente ligar por mensaje? Cuando coqueteas por medio de mensajes, te metes en un juguetón baile de seducción. Estás en un estado mental relajado y creativo con la chica que te gusta. E idealmente, deberías escalar la interacción del mensaje en una reunión cara a cara. Simple y sencillo. Si quieres crear atracción inmediata, debes saber cómo ligar con una chica por encima de los mensajes. No todo es tan sencillo como suena. ¿Cómo se liga por mensaje con una chica exactamente? Bueno, uno de los elementos del coqueteo es la comunicación emocional y te lleva a que tú y la chica tengan una conversación divertida. Muchas veces, los hombres cometemos el enorme error de enviar demasiados mensajes lógicos y formales, haciendo que la chica se aburra pronto, lo que terminará mal. Así que debes dejar que las cosas fluyan lentamente. Repetimos, no la aburras con argumentos lógicos. Se trata de divertirte, de divertirla, de ser entretenido. Mandar cosas elaboradas sería como tratar de entretener a alguien que quiere ver una película con una clase de física teórica. Cierto, la física puede ser entretenida. Pero lo que se busca en las películas generalmente no se encuentra en las clases de física. Esto es, generar emociones. ¿Por qué necesitas despertar emociones en una chica? Una vez que aprendas a crear mensajes que provocan emociones específicas en una chica, podrás captar y mantener su atención. Y sentirás que tienes el poder de llevar una conversación al siguiente nivel y hacer que las cosas sucedan con ella. Pero lo más importante, una vez que activas suficientes emociones y han pasado días o incluso semanas desde que se conocieron, entonces es momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Recuerda que no puedes estar hablando con ella solo por mensaje todo el tiempo. Si es que en realidad quieres una relación sana y bonita, recuerda que el objetivo principal de enviar mensajes es este, crear confianza y hacer que las emociones y sentimientos crezcan para que a la hora que te encuentres con ella cara a cara, puedas abrazarla e incluso besarla. La mejor manera de vender algo a alguien es demostrar primero los beneficios que obtendrá antes de comprar. Del mismo modo, si no le demuestras primero a una chica que eres un tipo divertido, entonces nunca comprará la idea de pasar tiempo a solas contigo, haciendo cosas más íntimas. Si una chica no puede verse divirtiéndose contigo en persona, lo más probable es que evite salir contigo. Su lógica es implacable. Si no la diviertes antes de la cita, seguramente tampoco te divertirás durante la cita. Esta es apenas la introducción, estilócrata. Pero si quieres saber los pasos que lograrán hacer que una chica se interese por ti a través de mensajes, quédate. Te daremos algunos consejos importantes para que puedas ligar por mensaje de la manera correcta. 1. No seas aburrido y predecible El peor error que puedes cometer es ser aburrido y predecible. Tus mensajes deberían ser divertidos e interesantes. Si no se te ocurre nada divertido o interesante de decir, entonces probablemente no deberías enviarle un mensaje en absoluto. Por ejemplo, no deberías iniciar una conversación tan aburrida como Oye, ¿cómo va tu día? ¿Sabes que esto es muy común? Que incluso probablemente reciba ese tipo de mensajes de todos los tipos que conoce. Así que haz algo para destacar. En efecto, estilócrata. Que te quede algo claro. Tú eres uno entre muchos chicos que intenta llevarla a la alcoba. Prueba algo un poco más único. Algo que le da un incentivo para responder. Algo que no la haga resistirse y te conteste de inmediato. 2. Hazlo personal Los mensajes pueden parecer un poco impersonales a veces. Así que haz todo lo posible para que sean lo más personales posible. Esto creará una relación entre los dos. ¿Cómo puedes lograr eso? Usa su nombre en el mensaje. Las chicas se emocionan mucho al ver su nombre en un mensaje. Ya que esto significa que hay mucho más íntimo en él. Alternativamente, podrías usar el apodo especial con el que la has bautizado. Esto hace sentir que los dos están compartiendo una broma interna. Si las cosas han escalado positivamente y si es una chica emocional, utiliza los términos nosotros en tu mensaje. Esto crea un ambiente de tú y yo contra el mundo. Y esto a las chicas les encanta. Ellas aman sentirse exclusivas. Pero ten cuidado con esta estrategia. Si la chica no sugiere querer algo sentimental y exclusivo contigo, esta estrategia la ahuyentará. 3. Hazle cumplidos. El mundo de los cumplidos es muy extenso. Pero puedes intentar algo como, me encanta tu cabello hoy. Es bastante sencillo. A las chicas les gusta que les hagan cumplidos. Las hace sentir especiales y apreciadas. Sin embargo, deberías intentar hacer un cumplido que, aunque apele a su físico, se conecte con algún rasgo de su personalidad. Todo mundo hace cumplidos físicos. Así que de ese modo no sobresaldrás. Lo mejor es decirle que tiene una sonrisa muy característica. O que su mirada es muy penetrante. Sin ni siquiera subrayar mucho que es hermosa. Pero sí que es exclusivamente de ella. O que la hace ver imponente y segura. Intenta algo así. Si la chica es cursi, puedes probar con un cumplido clásico, pero efectivo, como, no puedo dejar de pensar en ti. O busca algo un poco más convencional, como, tienes el sentido del humor más extraño, pero me gusta, es inteligente. Debes asegurarte de que el cumplido sea genuino. No digas algo que no quieres simplemente para quedar bien con ella. Las chicas son muy intuitivas y pueden oler algo falso a un kilómetro de distancia. No hay ningún daño en ser algo misterioso en tus mensajes. Quieres que sienta que te persigue, no al revés. Así que trata de ser un poco vago o distante a veces. Pero no tanto para que sospeche de tu comportamiento. Si te pregunta cómo fue tu día, por ejemplo, no deberías escribir un mensaje largo que narre cada detalle aburrido. Como ya mencionamos en el primer punto, prueba algo como, en realidad fue bastante extraño. La gente nunca deja de sorprenderme. Esto la hará sentirse intrigada y te presionará para obtener más detalles en su próximo mensaje. O si ella pregunta cuáles son tus planes para el fin de semana, no seas demasiado obvio. A menos que tengas planes genuinamente emocionantes. Decirle que probablemente vas a pasar el fin de semana trabajando no le va a interesar. Dile que vas a matar a un dragón o algo igualmente extravagante. No tiene por qué ser cierto. Ellas aman la comedia en medio de algo interesante. Simplemente busca la manera de hacerlo sin parecer tonto. ¿Qué te parecieron estos consejos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita.